Hola mis queridos seguidores, bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. ¿Tejir matará a Fara? ¿Podrá Fara salvar la vida de su hijo Kerinsa? ¿Podrá Fara deshacerse de la mano de Tejir? ¿Podrá mesmed hacer hablar al capitanza? Todo y más en nuestro vídeo ahora. Aunque Fara intenta escapar de Tejir, desafortunadamente se encuentra con Tejir. Tejir, por otro lado, detiene a Fara con la orden de Abil Bey. En este proceso, a pesar de que tienen una mala relación con Fara en su casa, su relación con Kerinsa está mejorando día a día. Mejmed, el superintendente, vio a Fara saltando del auto de Tejir. Por eso fue tras Tejir. Vio lo que había sucedido, pero no pudo entender que la persona que cayó fue Fara. En todos estos procesos se encuentra con Tejir cuando va al lugar donde está detenida Fara, aunque sea al azar. Tejir responde enojado a la actitud insistente de Mejmed y lo envía fuera de la casa. Sus esfuerzos por llevarse a Fara y Kerinsa, que estaba muy asustada por todo lo sucedido, y por escapar no son concluyentes. En este proceso, Abil Bey quiere ver a Fara. Llama a Fara y Kerinsa y habla un poco. Posteriormente, Abil Bey le pide a Tejir que cubra todos los gastos de Kerinsa y mata a Fara. Tejir, en cambio, acepta la preocupación de no haber matado a nadie. Sin embargo, haga lo que haga, no podrá matar a Kerinsa y Fara. Tendrá que ayudarlos en lugar de matar a Fara cuando vea que Kerinsa está empeorando, especialmente cuando se va a casa con la intención de matar a Fara. Abil Bey, por otro lado, piensa que Fara debe morir. Por este motivo, la insistencia de Abil Bey acabará por intentar llevar a Fara al extranjero, aunque dice que matará a Tejir. La única preocupación de Fara es salvar a Kerinsa de su eternidad. Además de este problema, desafortunadamente, tuvo que lidiar con asuntos de la magia. Tanto es así que está cansado de que su vida esté en tales incertidumbre. Está aplastado día a día por la culpa del asesinato que vio. Como una bomba de relojería, es impredecible cuando explotará. Por un lado, Nismet comenzó a experimentar una gran presión por parte del superintendente. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!